Música Esto se lo quiero dedicar con todo el corazón a todos los poejeros Harta de ver explotar toda mina como la están destruyendo Tantas promesas sin realizar, dijeron en su día para comprar a un pueblo Y ahora que ya tiene lo que quiere, lo menos que piensa es en su proyecto Coño, ¿para qué hablaron tanto? ¡Mangantes de mierda políticos! ¡Taclerón! Música Con cariño te traté, pa' que bien te sintieras Me pagas muy mal y con tensión, no haces más que criticar a mi tierra conejera Coño, que me azul y rojo muere, que son mis colores y no los respetas Si no te interesa lo que hay, vete como tú, sobranés ¡Mi tierra! ¡Vaya con las fiestas a Ginés, que se cree que le cabe! ¡Pollones y malos rollos! ¡Pollones y malos rollos! Pues aquí ya no se pudo hacer, nuestra querida gala llamada Mila Alzarote Y es que siempre tenemos que estar, en noticia provincial, por culpa cuatro toletes Que dicen saber bien lo que hacen, que al paso que vamos perderemos todo Y el pueblo que subra y que se aguante, no tienen respeto menudo ¡Parsante! ¡Vaya con las fiestas a Ginés, que es mi capital, se recomienda pa' vivir Y eso se puede notar, inmigrantes que están ilegales, también prostitución y muchos maleantes Yo quisiera poder invitar a que vayáis a ver a nuestros queridos barrios Para que vea cómo está todo, que no me lo invento y me está incordiando Pa' que de una puñetera vez, se vaya a dar cuenta de lo que está pasando Como no me iba yo a acordar, que tan famoso fue el paseo de las cabras Recorriendo toda mi ciudad, para manifestar y pedir sus derechos Y es que su razón han de tener, se les ha tratado mal y así se defendían Por las subvenciones del gobierno, que aquí no llegábamos, se las mamaban Poca vergüenza de lo que tienes, jugar con familia, eso a mí me duele ¿Quién sabe a quién vas a engañar? Quiero privatizar nuestras queridas fiestas San Guiné y también carnaval No quieres hacer pagar como la gente rica ¿Cuántas fiestas tiene mi ciudad? Contéstame, saber, dos y tú me las quitas Dime entonces qué es lo que tú quieres No estás a favor o encontrar con el héroe Yo quiero un alcalde que defienda Mis intereses encontrarí Yo quiero un alcalde que defienda